Me preguntaba una tarde, ¿qué significa tu nombre? Chuelo, chuelo, que te levantas entre las bardas y el río, que va llevando en sus aguas lo que espera la simiente para nacer en verdor, ser alimento y abrigo. Tienes dos brazos enormes, como de madre en crianza, abrigando con orgullo una isla que te canta, que te ofrece en cada fruto el sabor de nuestra tierra y en cada sorbo de vino la miel de las cosechas. Chuelo, chuelo, ¿por qué esos ruidos extraños? ¿Es acaso de los indios y en la barda están grabados? Busco recuerdos perdidos, un botón, algo enterrado, de soldados que pisaron este suelo, hoy conquistado. Veo a lo lejos los rieles que se extienden como lazos para unirnos al progreso con otros puntos lejanos. Chuelo, chuelo, soy tu hijo, soy tu hijo y hoy te canto para que el río a su paso vaya en los pueblos dejando un mensaje de este sitio, por si quieren escucharlo. Si andás buscando un lugar, te ofrezco este, que es mío, donde el sol nace en la barda para morir en el río. Si andás buscando un lugar y querés sentirte hermano, puedes venir a este pueblo. Mi mano estará en tu mano. ¡Feliz cumpleaños, chuelo, chuelo!